Hola, ¿qué tal? Canarias, aquí Hugo Márquez y Gana Antonio en vuestras pantallas. Hoy vamos a hacer una review de una cosa que nos habéis pedido hace mucho tiempo. Como Hugo, aparte de jugar, le encanta ser portero, vamos a hacer la review de los Royce, de estos guantes de fútbol que son color attack, o sea, ataca en colores. Entonces, creemos que son de su talla y la característica de estos guantes, bueno, primero los vas a abrir y luego los vamos a analizar, ¿vale? Directamente, me voy a poner aquí a tu ladito. Me acabo de saltar un Pokémon, perdona. A ver. Ah, no, no hay un Pokémon. No. Debe ser algo que ha pasado aquí. Bueno, estamos aquí en unas canchas súper chulas, jugando, practicando y vamos a ver porque, ¿qué es lo primero que notas de estos guantes Hugo? Son muy gordas. Son muy gruesos. Tienen muchísimo grip. Bueno, y tienen, según he leído, cuando lo hemos comprado, las condiciones en condiciones húmedas funcionan y en condiciones secas también. Y lo que tienen es resistencia a la abrasión. O sea, duran muchos más que otro tipo de guantes. Estos guantes, mira, toca aquí. Son duros aquí. El grip que tiene por si te caes. Cuando sales a dar un puñetazo al balón, de repente... Sí, para que no te hagas daño en los knuckles. En los knuckles, que son los nudillos. Y vamos a ver si son los de tu talla, ¿o no? Yo creo que sí. Bueno, habíamos puesto... Son la talla 6 los de Hugo, creemos, porque... Pero vamos a ver. Y ahora le tiraré unos tiritos. Me quedan perfectos. Sí, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues ya tiene un guante puesto. Con esto te vamos a llamar el para lo todo, ¿no? Sí. Y veis que aquí lo que ha hecho Hugo es medir la mano, aquí, y ver que él tenía la talla 6. Pone aquí el dedo. Y las indicaciones... Mira, estos nos han costado en decathlon 20 euros. Y es lo que os he dicho. Acolchados, resistencia a la abrasión, al desgaste, agarre en condiciones húmedas y agarre en condiciones secas. Esta marca Roche. Y ahora te tiraré unos tiritos. Bueno, ¿te hace daño, pico? Buenísimo. ¡Bien! ¡Ya! ¡Ah! Gracias por ver el video.